Tres factores específicos podrían estar determinando la caída del precio del café en la región y el país. El precio interno del café se compone de varios elementos que al conjugarse nos da el resultado o el precio con el que en un día específico nos van a comprar el producto. ¿Y esos elementos cuáles son? La cotización en la bolsa de valores de Nueva York. Esta cotización es una cotización abierta, libre, donde fluyen todos los mercados y los comodities que se ofrecen en el mundo financiero, entre ellos el café. En la bolsa, digamos que ha tenido cierta tendencia a la baja. El segundo elemento es el diferencial del café colombiano. Este diferencial es una prima que por calidad pagan por el café de Colombia. Es una prima que ha atendido o que es un reconocimiento que el mercado internacional hace a nuestros productores por la calidad y por el cumplimiento en el suministro del café. Esta prima se ha visto seriamente afectada. ¿Por qué? Porque en cierta forma la calidad del café de Colombia ha venido disminuyendo, ha venido cayendo y eso lo está leyendo el mercado internacional. Pero por otro lado, estamos escuchando en las noticias que viene una superproducción del café de Brasil. Y el otro factor que nos pega de forma directa es que Centroamérica, los países productores de café en Centroamérica, que compiten con los suaves lavados colombianos, vienen con buen volumen y muy buena calidad. Entonces el mercado internacional que llegó a tener una prima por calidad para el café de Colombia en 70 y 78 centavos de dólar por libra, hoy nos está ofertando esa prima en 15 y 20 centavos de dólar por libra. Sumándole a que el dólar ha bajado alrededor de mil pesos, eso pues obviamente le está impactando de forma directa a un producto de exportación como lo es el café de Colombia. Los caficultores son el pilar de la cadena productiva, son ellos quienes ponen sobre la mesa las preocupaciones, pero también cuáles serían las políticas financieras y los apoyos fundamentales. Lo que más nos preocupa a nosotros en este momento el precio del café es la mano de obra, porque cuando los precios del café están en un volumen alto, la mano de obra se subió de una manera muy alzada. Y en este momento que está rebajando, ya la mano de obra no quiere rebajar. Es decir, un kilo de café tenía un costo aproximado de mil pesos por kilo. Ahorita ya hay que rebajarlo aproximadamente, los precios que está, pues hay de 700 pesos, ya el recoletor no le están justificando los precios. ¿Por qué tampoco el recoletor le justifica? Porque si un recoletor va a una finca y tiene que pagar alimentación, la alimentación tampoco está bajando, porque no está afectando en todas las partes. El abono no rebaja, el abono está rebajando de una manera muy paulotina, pero ahí está estancado y de echar más pago de pronto tiende a subir más. Yo pienso que nosotros los caficultores nos vemos en la necesidad de irsificar, de sembrar otra cosa diferente, mientras que estos precios repuntan sin abandonar el gremio, porque de todas maneras el café ha sido un sustento para nosotros, ¿cierto? Tanto la federación como el gobierno nacional se tienen que juntar para hablar de los temas y de los programas que se van a establecer para mejorar el ingreso del caficultor. Ahora, nosotros como cooperativa también venimos haciendo unos acercamientos con algunos clientes que tenemos. Nosotros, digamos, teniendo la capacidad de exportar, nuestra misión es estar al lado del caficultor, no es tanto la exportación, pero sí estamos buscando la forma de lograr algunos convenios con negocios directos a modo de que podamos tener unos mejores ingresos para el caficultor. El cambio climático sin duda se ha convertido en uno de los elementos determinantes en menor producción y calidad, en este caso las lluvias intensas y acentuadas, pero también un bajo nivel de renovación.